¿Qué pasa, calabaza? Yo soy el Gocho y este es un nuevo video. Hola a todos, espero que estén muy bien. Y sí, sé que ha pasado mucho tiempo desde que subí el último video. Pero en este video no me va a explicar el por qué. Además son cosas sin importancia. Lo que importa es que estoy devuelto. Y hoy les quiero mostrar mi colección, bueno, nuestra colección, o mejor dicho, el tag del Funko Pop. En el mundo existen personas que coleccionan muchas cosas. Figuras de acción, peluches, garritos hot wheel, tarjetas telefónicas, tarjetas de béisbol. Muchas, muchas cosas. Incluso hay colecciones muy raras. Hay gente que colecciona chicles, pero chicles ya mascados. O sea, ¡qué asco! Hay gente que colecciona cajas de cigarrillos, hay gente que colecciona etiquetas de ropa. En fin, hay muchas, muchas colecciones. En mi caso yo colecciono Funko Pops y se me ocurrió por qué no hacer el tag del Funko. Sé que nadie me ha taggeado, pero yo lo quiero hacer. Para los que no saben qué es un Funko Pop, es una figura de vinil o plástico. Hay de muchas franquicias, por decirlo de una manera, películas, series, libros, de cualquier cosa que tú te puedas imaginar, a lo mejor existe un Funko Pop. Pero si quieren más información, en Netflix está, o estaba, no sé, yo lo vi hace tiempo, el documental Making Fun, donde explican toda la historia de esta compañía. Ojo, una aclaración. La compañía se llama Funko y las figuras se llaman Pops. Pero no solamente hay de estos, también hay llaveros, como este que está aquí, y también hay franelas, poleras o chamarras, o como le quieran decir en su país. Yo colecciono los Funko Pop. Y bueno, empecemos con este tag. ¿Cuál fue tu primer Funko? Mi primer pop fue este Darth Vader, de la película Rogue One. Me lo regaló mi novia para mi cumpleaños hace ya tres años. Recuerdo que me lo compró dos o tres días antes. Y a lo mejor no se aprecia bien, ya que tiene una caja protectora, como una caja de vinil. Soy tan nerd que hasta le compro cajas a las cajas, pero es para que se proteja. Es más, hasta lo tengo firmado por ella. ¿Cuál es tu Funko Pop favorito? Mi Funko Pop favorito es este Iron Man. Como muchos saben, yo soy fanático de las películas de Marvel y mi personaje favorito es Iron Man. También me lo regaló mi novia para un cumpleaños. Si se aprecia bien, está en otra cajita protectora de vinil. Y de Iron Man creo que es la colección que tengo más. ¿Cuál es el Funko Pop que menos te gusta? Bueno, el Funko Pop que menos me gusta es este. No es de mi colección personal, es de la colección de mi novia. Y no me gusta porque es Dobby. Y a mí nunca me ha gustado Dobby. Sé que muchos me van a odiar, pero no me gusta. Este, como lo ven, no tiene la funda protectora. Porque es de mi novia. Además, creo que tiene mucho fuera de la de su casa. ¿Ustedes lo coleccionan en caja o fuera de caja? ¿Cuál es el Funko Pop más valioso en cuanto a dinero? El Funko Pop más valioso es otro de Iron Man. Este viene siendo de la colección de los primeros 10 años de Marvel Studios. Como lo ven, también está en una caja protectora. Es más valioso porque cuando salió en su edición, yo creo que no llegaba a los 15 dólares. Sin embargo, se agotó muy, muy rápido. Por sus detalles, ya que es la armadura que fabricó Tony Stark en la primera película de Iron Man. Puede que se agotó en las tiendas. Su valor, no sé, estaba por los 60, 70 dólares. Yo lo había visto en Amazon, creo que costaba 60 dólares. Más los gastos de envío eran casi la mitad. Eran casi 29, 30 dólares. O sea que el Funko Pop todo salía en 90 dólares. Ojo, yo no gasté eso. Yo lo conseguí aquí en una tienda, creo que por menos, menos 60 dólares. No llegó a costarme con el envío y todo. Como 35, 36 dólares. ¿Cuál es el Funko Pop más random de tu colección? Bueno, el más random para mí es este, que es el de la garrapata o The Tick. Este es el de la serie de Amazon Prime. Sin embargo, yo crecí viendo esta serie en caricatura, en versión animada. Creo que por aquí les dejaré una imagen. Porque la pasaba de nuevo de Spider-Man. Y sin embargo, a mí me gusta. Me parece que es muy llamativo su color, su diseño, hasta las antenas. Este para mí es el más random. ¿Cuál es el Funko Pop al que le tienes más cariño? Bueno, aquí se repite el Darth Vader, ya que fue el primero. Yo decía que si me compraba uno, no iba a parar. Algo así como los tatuajes. A ver, ve que te haces primero o quieres más. Y nada, yo no sabía con cuál empezar esta colección. Tambor también es una de las franquicias que más me gustan. Y mi novia sabe que me gustan. En una salida que hicimos en un paseo, no recuerdo, tuvimos a un zoológico. Y lo vimos en una tienda. Entonces, como ya se venía a mi cumpleaños, ella lo compró y me lo regaló. Para mí, este es el que le tengo más cariño. ¿Cuál es el Funko Pop más difícil de conseguir? Y aquí se repite otro. Ya que, como les dije, este salió, creo que fue en la San Diego Comic Con del 2018. Yo lo estuve buscando aquí en Chile y de verdad se me hizo muy, muy difícil. Por Amazon ya les di el precio que les costaba, casi 90 dólares. O sea, 90 dólares para mí de verdad es muy caro. Hasta que un día vi a Megrosdan ofreciendo en preventa. O sea, tú podías abonar parte de él y te daban un tiempo estimado para que te llegara. Me arriesgué, di la mitad de lo que me costaba. Y nada, cuando llegó el Pop me mandaron fotos que ya había llegado. Creo que tardaron dos semanas o que lo tuvieran en manos. Y creo que es el que más me ha costado por ser. ¿Qué Funko Pop te gustaría tener? Yo los clasificaría por franquicia. De Marvel, me gustaría tener casi todos los de Iron Man que han salido del mercado. Una de las colecciones más grandes que tengo. Son de Dragon Ball. Me enfocaría más en los de Vegeta. Mi personaje favorito, que muchos no crean, es Vegeta. Y después viene Goku. De Star Wars también hay demasiados que me gustan. Por lo menos la serie de Mandalorian. Quiero tener el de Mando. Lo que pasa es que no he podido conseguirlo así. O enfocado el que quiero porque hay como 5 o 6 versiones. Pero yo me enfocaría en películas. Me gustaría tener mucha colección de películas. ¿Qué te gusta más de los Funko Pop? Primero, no son muy caros. En el sentido de los que vienen en tiendas. Los que vienen en tiendas es especializados, oficiales. No pasan los 15 dólares. Como les dije, es que hay de mucha variedad. Hay de películas, de series, como ya se lo he repetido anteriormente. Y para personas como yo, que soy geek y que me gustan las películas, las series, los libros. Puedes conseguir cualquier cosa. Y es un buen regalo. Si tú conoces a alguien, no sé, de la época de los 80 o un poco más jóvenes. No sé, le gustaba una película de antaño. Vamos a decir Chup. ¡Pam! Tiene el Funko Pop de Chup. Y a esa persona le gusta el cine de terror y le regalas eso. Es como tener un pedacito de su confianza o de su juventud. Con las películas que creció o con las películas que vio mientras crecía. A las chicas o a las niñas le gustan las películas de Disney. Por lo menos a mi novia le gustan mucho lo que es de Disney. Es más, tenemos una colección entre los dos que es de la serie de Dinosaurios. ¿Recuerdan esta serie donde el pequeño le pegaba al papá? ¡No a la mamá! ¡No a la mamá! ¡No a la mamá! ¡No a la mamá! Entonces, esto es un buen recuerdo. Es nostálgico. Y que te regalen esto y te gustaba esta serie. O sea, es súper genial. Y yo creo que eso es lo que me gusta. O sea, que te hace revivir cosas de tu infancia. O simplemente algo que te guste y lo puedes tener en un lugar especial. ¿Cuál fue el mejor Funko Pop que has conseguido en tienda? Bueno, este Cosmic Cosrider fue una edición especial que sacaron. Yo lo he visto mucho en grupos de Facebook, inclusive en Amazon. Y su precio pasaba a los 25, 30 hasta 40 dólares. Yo aquí en Chile los compro en la tienda Weplay. Sin embargo, hay muchas más. Está Microplay, está SmartCellers. Y este una vez, viendo el catálogo de Microplay, pero alguna otra cosa, lo vi. Y el precio que estaba estaba muy, muy económico. 12 dólares. Entonces dije, wow, me parece que estaba súper bien el precio. Lo creé del carrito y lo pago. Para mí este, aparte que el diseño está, es Cosrider pero cómico. Y en el pecho tiene al bebé Thanos. ¿Qué Funko Pop crearías? No sé, crearía algo que en particular me gustara mucho a mí de cuando era pequeño. Super Ratón. ¿Recuerdas de Super Ratón? Yo crearía un Funko Pop de él. Así, con su estilo, con su pecho alto y su cabecita de ratón me gustaría mucho. ¿Cuántos Funko Pop tienes? Bueno, según la aplicación de Funko que tengo en mi celular, yo tengo 52 Pops. Pero hay unos que son 2-pack. O sea, que vienen 2 Pops en cada caja. Y a eso le sumaría 53, 54 Funko Pops. Incluyendo las más grandes, como la Hulk Buster, 6 pulgadas. Y este Thanos, que está en su trono. Que son mucho más grandes que los regulares, pero incluyen como unos. Serían 54 Funko Pops. Bueno, como les dije, yo tengo 54. Pero junto con las de mi novia serían... Vamos a contarlos. Y contándolos que están fuera de sus cajas. 82, 83, 84, 85, 86 Funko Pop más los 2 llaveros 88 Funko Pop. ¿Ustedes sabían que este año un tipo en California rompió el récord Guinness en tener más Funko Pops? El hombre se llama Paul Escardino. Tiene más de 5,360 Funko Pop. Eso es una gran colección. ¿Qué tipo o modelos tienes? Los Funko Pop se diferencian porque tienen varias características. Por lo menos este es un Funko Pop Flocker, como lo vean aquí. Flocker es que tiene como textura. Como una textura de gamusa, como de espilsita. Está dentro de su caja. Voy a hacer el unboxing para... No debería, pero voy a hacer el unboxing para que lo aprecen mucho mejor. ¿Qué tipo? ¿Buena? Como ven, es como con textura, como con gamusa. Es muy diferente a los lisos, a los normales, porque es liso. ¿Ven? Este tiene un poquito más de textura. De estos Flocker tenemos dos. Son de Harry Potter. Fénix, el Fénix que ayuda a Harry. Y también tenemos a Budik, que también es de Harry Potter. Y este sí no lo voy a sacar. Es Flocker y es exclusiva la tienda Hot Topic. Otro modelo o otra versión que tenemos son los Glow in the Dark. Estos son los que brillan en la oscuridad. Sin embargo, tienen que dejarlo mucho, mucho tiempo recargándose, por así decirlo. Y se ve mucho mejor con luz negra o luz ultravioleta. Por aquí les estaré dejando unas imágenes de cómo se ven. Este también está sellado y bueno. Otra versión que tengo está Light Up, Iron Man prend. Lo que pasa es que está protector de menil. Y cuando lo estaba guardando, creo que se le acabó la pila. Pero también les dejaré por aquí una imagen para que vean. Sé que de estos hay pop. Creo que Marvel y DC son las compañías que han sacado estos pop. Y Marvel tiene a este Iron Man. Y creo que tenía a Misterio, Far From Home. DC creo que tiene uno de Batman, que sale Batman en el comisionado y la va a diseñar. Y la va a diseñar es la que prende. Otra versión o modelo de pop es este que está aquí. Que es el dibujante de cómics Jim Lee. Donde el pop hace referencia a una portada del cómic. Me parece que está muy bien. El detalle es muy, muy brutal. Se ve que el sticker es de DC en especial. Y el sticker de la tienda donde lo compramos aquí en Chile. Yo tengo este que es Superman. Que es mi personaje favorito de DC. Pero también hay de Batman, de Flash. Porque estáis dando unas imágenes. De linterna verde, de Aquaman. Y este es el mío. Y mi novia tiene el de la Mujer Maravilla. Hace aquí la alusión a la portada. Y este fue comprado en GameStop. Que solamente se vendía allá en Estados Unidos. Otra versión son los metálicos. O los metálicos. Este Vegeta es una versión de ellos. Hay algunos que son cromados. A diferencia de estos que son los metálicos. El cromado, como ven por aquí, es de un solo color. Por lo menos a mí no me gustan mucho. Cambio este. Tiene algunos toques metálicos en la armadura. No se expresa mucho. Le da un tono muy muy cool. Bueno, esto es otra versión. Un llavero. Pero para mí es un pop miniatura. Obviamente es de Ant-Man. Porque es pequeño. Y también tenemos el de la avispa. Porque este es el mío. Y este es el de mi novia. Otra versión de Funko Pop son los Pop Town. O los Pop de Casita. Que es una figura que viene con su casa. Como lo acabo de mencionar. Es del extraño mundo de Jack. Y de Harry Potter está el de Hagrid. Con su mascota. Por aquí está apareciendo un nombre porque no me lo sé. También anunciaron de Harry Potter la casa de los Weasley. Y creo que viene la mamá. Ojo. Estos Funko Town. Que son muy diferentes a los Movie Moments. Que también les dejaré una imagen por aquí. Los Movie Moments son un extracto de película. Nosotros aún no tenemos unas. Pero nos gustaría tener también del extraño mundo de Jack. Que es este que está por aquí. Y a mí me gustaría los de Marvel. Que los dejaré por aquí. Que son muy buenos. O sea, es un extracto de una escena de película. Y se ve muy muy genial. Ah, otra cosa que no les había dicho. La mayoría de los Pops de Marvel y de Star Wars. Recuerden que ahora Star Wars retenece a Disney. Es que su cabeza es Bobblehead. ¿Se ve? Y se mueve. Creo que todos los de Marvel y Star Wars. Las cabezas se le mueven. A diferencia de un regular de otra serie. Como este. La Sirenita. O es una película que a mi novia. A mí me gusta mucho. Que es El Diablo Más Extran. O Viste de Prada. No sé. Y su cabeza es fija. ¿Qué es lo que menos te gusta de los Funko Pops? Para mí es que son un vicio. No puedes quedarte con uno solo. Porque quieres más. Y otra cosa que no me gusta tampoco. Es los precios. Los revendedores. De verdad que estos Pops de salida. En su tienda oficial. En su página oficial. No superan los 15 dólares. Y el hecho de que sea de una convención. Los revendedores ya les triplican. O replican el precio. Eso es lo que no me gusta. ¿Cuál es el Funko Pops más exclusivo que tiene? Aquí entraría nuevamente el Goku. Sorsas Shin Dios. Porque es de la San Diego Comic Con de este año. Y como lo dice aquí en su sticker. Es exclusivo de la San Diego Comic Con. Yo tengo varios de Comic Con. Este Goku. Está el pack de los aliens de los 100. Que es del Comic Con del año pasado. El Focus de Harry Potter. Que es Flocket. También es exclusivo de la Comic Con del año pasado. El Iron Man de los primeros años de Marvel Studios. También es de la Comic Con del 2018. Lo malo es que en Estados Unidos. Hacen muchas convenciones. Hace poco fue la New York Comic Con. Y también hay Pops que salieron para esa convención. Y son exclusivos. ¿Cuál es el Funko Pop más deseado? En este momento yo creo que el más. El más. El más deseado. Es el Funko Pop de Vegeta. Salgo. Es este que está aquí en pantalla. Lo están viendo. Me gusta mucho. Como les dije. En cuanto a Dragon Ball. Quiero ir por todo lo que pueda de Vegeta. No lo entiendo a física. Lo he visto en grupos de Facebook. Y el precio es muy caro. Lo vi en Amazon. También está muy caro. Pasa los 70 dólares. 80 dólares. Para mí es el más deseado. Y como les dije. Yo no lo gastaría 100 dólares en una figura. ¿Cuál es el Funko Pop más reciente que tienes? Bueno. Los más recientes son estos dos. Que me los ganó en un concurso que hizo la gente de Imperial Review. Y me los mandó el maestro Claudio Rey. Como pueden ver. Son de Star Wars. La versión malvada de Rey. Y el líder supremo Kilo Rey. Yo tengo ya uno de Kilo Rey. Pero no es este mismo. Es este que está acá. Este viene siendo exclusivo de la tienda Toy Rus. Bueno. En mi historia en Instagram lo vieron. Yo publiqué dando las gracias al maestro Claudio Rey. Para que vean que los concursos de Instagram sí sirven. Y sí pueden ganar. Bueno. Eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. Yo me divertí mucho haciéndolo. Y como esto es un tag. Yo voy a taggear a los partners de Imperial Review. Al maestro Claudio Rey. Y a Darce para que ellos nos muestren su colección exclusivamente de Star Wars. Porque sé que tienen mucho. Y al otro que taggeo es a Don Danilos. Que con él les tuve pláticas para comprar algunos Funko Pop. Ellos son los taggeos para el próximo video. Si te gustó este video. Por favor regálame un like. Comenta aquí abajo lo que tú quieras. Compártelo con tus amigos. Y si es tu primera vez en este canal. Por favor suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias por verme. Yo soy El Gocho. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¿Cuál es tu Funko Pop? ¿Fun Funko Pop? ¿Cuál es tu Funko Pop? ¿Cuál es tu Pop? Making Fun que está en Netflix. O ya no está. Bueno, no sé. Fun o Fun. Making Fun. 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 El de Harry Potter. Que viene en la casa creo que es de Gandalf. ¡Gandalf Harry Potter! ¡Gandalf Harry Potter! ¡Gandalf Harry Potter! Producido. ¿Cómo se llama? ¿La mujer de Hagrid? ¿El perrito? ¿Floque? ¿Fofi? ¡Gandalf Harry Potter! ¡Gandalf Harry Potter! ¡Gandalf Harry Potter!